¿Quieren ver que todo el sector regional se movilice? Lo vamos a hacer. Los mercados centrales, sonales, vías legalmente establecidas, ¡se respetan, carajo! Comerciantes del mercado La Pampa, Fidel Araníbar, La Paz y Mercados Sonales decidieron bloquear las calles y avenidas de diferentes arterias del departamento con el objetivo de retirar la ley transitoria municipal que pretende legalizar puestos ilegales que además estaría generando enfrentamiento entre ambos sectores. Al mismo estilo que en la gestión de José María Leyes, pretenden aprobar dirigentes que están acostumbrados a lotear más las calles de Cochabamba, a ser negociados, formar nuevos sindicatos en contra y desmedro de todos los comerciantes legalmente establecidos. Advierten con radicalizar sus medidas ante la negativa del Consejo Municipal con mayoría sumate de retirar esta ley. Vamos a continuar con las medidas de presión, de lo contrario vamos a continuar con los bloqueos y el día de mañana vamos a continuar con otras medidas más con túneles. Los comerciantes se reunirán este martes en ampliado porque decidieron abandonar la reunión donde el Consejo Municipal intentó manipularlo. Y atención que gremiales del país